10 gobernadores del PAN, del PRD, del Movimiento Ciudadano, un independiente, hay uno del PRI, que han iniciado pues esta confrontación política contra López Obrador. La Alianza Federalista responde AMLO. ¿Cuándo nos recibe? Los 10 gobernadores de la Alianza dieron la bienvenida al diálogo con el presidente López Obrador. De esta manera dijeron que ya llegó el tiempo para construir juntos y pidieron pues una fecha para que se pueda establecer este encuentro. En mensajes a través de su cuenta en la red social de Twitter, los gobernadores quienes recientemente abandonaron la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, señalaron que es el momento de que haya un presupuesto más justo, pues con voluntad política se logrará. Y bueno, este es su Twitter que dieron a conocer. Bienvenido al diálogo, señor presidente López Obrador. Es momento de construir juntos un México y un presupuesto más justo. Sin lugar a dudas, con diálogo y voluntad política lo lograremos. Y bueno, la pregunta, ¿cuándo no se recibe? Esta mañana López Obrador aseguró que sí se reunirá con los gobernadores de la Alianza Federalista, quienes piden se atienda a la falta de recursos para las entidades, pero sin politiquería, porque tienen que cuidar la investidura presidencial. En otro mensaje, los gobernadores llamaron a los mexicanos a no caer en distractores y a no permitir que se desvíe la atención del importante tema que plantean los estados, que es la discusión por un presupuesto federalista. Así que esto es lo que también dan a conocer. Hacemos un llamado al pueblo de México, que no caigan en distractores y que no se permita que se desvíe la atención del importante tema que plantean, que es el asunto de la discusión por un presupuesto federalista o uno centralista. La gente debe decidir. Lo que sí dejó en claro López Obrador fue esto, a quienes siempre han medrado nada de más dinero. Es decir, no se les va a dar dinero porque el fondo de todo es eso lo que están exigiendo los mandatarios inconformes. La federación no le debe nada a los gobernadores, al contrario. Si hacemos cuentas, en algunos casos nos deben porque no han pagado impuestos. Y seguramente los de la alianza federalista también afirmó López Obrador en respuesta a la exigencia de estos 10 mandatarios a un reparto justo de recursos. Aclaró que a los que siempre han medrado, que siempre se han aprovechado el presupuesto, no les dará más recursos de la federación y los apoyos a la gente se continuarán entregando de manera directa y no a los estados. Así es como definitivamente se ha generado esta dinámica, esta tensa relación entre estos 10 gobernadores, opositores todos ellos, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. ¡Gracias! ¡Gracias!